Bueno, muy bien, continuamos entonces con la información de la cultura y el entretenimiento en CNS Noticias, pues hoy voy a presentar desde la ciudad de Medellín, pues ya a nosotros Big Jay, quien viene a entregarnos un nuevo trabajo musical llamado La Conocí, mi hermano Big, qué gusto traerte por acá. Jimmy, mi hermano, un placer, muchas gracias por la invitación, la aceptación por acá en tu medio y bueno, sabroso y contento de estar por acá compartiendo contigo. Perfecto, vámonos entonces con La Conocí, tu nuevo trabajo musical Big. Claro, La Conocí es una canción fusión, específicamente Afrobeats que estamos presentando, es una propuesta que venimos desde el Pacífico Colombiano, representando nuestros orígenes, representando África, pero sin dejar la mezcla con estos nuevos sonidos que son muy de tendencia para que la gente lo pueda disfrutar y pueda gozar. Hablemos del tema de La Conocí, ¿a qué se refiere? Claro que sí, Jimmy, mira, te cuento, La Conocí data una historia que se ve mucho en la realidad de las familias colombianas y es como esa ilusión de uno tener a su pareja, su familia y poder viajar, contar otros lugares y sí, eso es lo que es, La Conocí, un poema a todas las mujeres hermosas del Pacífico Colombiano. Qué chévere, hablemos del video, Big. ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? Jimmy, el video se trabajó aquí en Medellín, en la fusión de varios amigos de esta industria musical que hacemos parte, y bueno, son las vivencias que tratamos de datearlas y llevarla a un contexto audiovisual y bueno, para que la gente ahí la disfrute y nos sigan en las redes sociales, en YouTube, ya estamos sonando la canción y bueno, ahí está pendiente de que la gente vaya, la sintonice también y puedan disfrutarla. A propósito, ¿cómo te conseguimos en redes sociales? Jimmy, muy fácil, muy fácil, en cualquier red social aparezco como BJ, BJ Music, se escribe B-E-A-T-J-E-Y. Me la traje para medir, me dije que con ella me quería casar, un par de peladitos también, digo que era viejo por la eternidad.